bien, vamos a ver porque en el pasado que hice el video que hice, acabé de hacer no funcionó muy bien el audio es pésimo vamos a editar la familia, ya lo corregí simplemente era agregar un parámetro dos parámetros bueno, el mismo parámetro de los topes la longitud de los topes y ya aquí la columna ya nos puede generar de 100 o de 200 y vamos a dejarla de 100 porque ya ahí funciona, eso era todo el problema aquí, trazar una referencia poner la longitud de los topes que va a ser de 15 puede ser de 50 si la vamos a generar de 200 como la que ya estaba pero esta la vamos a dejar de 100 entonces ya está bien y aquí ya en la planta ya está perfecto bueno, no está perfecto pero ya aquí ya está tengo aquí abierto el autocad que este plano está como regular pero nada más como imagen o sea, yo no lo dibujé pero aquí ya está lo que necesitamos vamos a guardarlo vamos a mirar primero las unidades para hacer la referenciación que quería hacer milímetros entonces aquí lo guardamos siempre mirar que esto esté cerca bueno ahí está bastante cerca lo guardamos y como no cerramos ahí ya como aquí no queremos vamos a guardar ahí guardar y ya está las unidades están milímetros entonces lo vamos a dejar es como link porque ese archivo no está bien o sea, no está esto ya sabemos que está en milímetros para hacer eso ya pues es una referenciación sencilla como digo link cat escogemos la planta o center center level 1 orientar a vista milímetros invertidos o le damos dar preservar también pero en este caso no porque ya sé que el dibujo no está tan no está tan bien entonces es simplemente para referenciarlo si nos permite el computador y ya eso es muy sencillo eso es solo para un paso de referenciación uff claro está muchísimo más grande vemos que como no le dimos preservar entonces nos puso el color que él quiso pero de todas maneras vamos a revisarle aquí aquí está la capa 0 que no se puede borrar la imagen que está apagada como no está en el archivio de AutoCAD siempre hay que mirar eso la capa 2 que esa es la capa amarilla si la apagamos no no es la capa amarilla seguramente es el mobiliario vamos a apagarlo vamos a ver si los muros está todo dejamos prendido ok ya lo tenemos aquí ya podemos trazar aquí vemos que el error que había bastante entonces vamos a editarlo de una vez para que se vea que esto ya funciona eso ya el tema ahí ya empieza a hacerse lo más complejo pero es que precisa nos quedó el color que menos sirve vamos a ver si lo podemos cambiar desde acá pero no creo no no es bueno hacerlo así pero aquí ya nos quedó ah bueno como lo esa es la ventaja pues igual por ahora lo que necesitamos es o sea la cuestión es el tiempo aquí ya nos está funcionando pero entonces ese color no nos sirve muy bien vamos a corregirlo de todas maneras eso fue la ventaja de haberlo hecho con referenciación entonces lo que simplemente no lo que simplemente queremos hacer es borrarlo le decimos otra vez blinkar para corregir ese problema que no estaba aquí en vez de all aquí en vez de invertido le debemos preservar para que no lo generen azul y ya no lo generan azul sin hacer nada cerramos esto porque esa es la gran ventaja que tiene cuando referenciamos cuando le hacemos linkar insertar linkar como está linkeado no tiene problema y listo eso es sencillo para linkear ese archivo ya podemos ahí empezar a trabajar pero pero Gracias.